Ok, right here, right here, up, 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 bro Sabes tú muy bien que no me encuentro hasta abajo Ahora quiero que entiendas tú al cien Que nadie me ha visto y nunca me verá caer Siempre te pones hasta abajo Pero mira al cielo que te pueda llover Forrazo me encuentras abajo Pero agarrando, agachado y buscando mi debilidad No tengo y no quiero conocer eso Por eso empuña y tira lo que da Si miro al bajo, tiro en medio La gente se enciende por verme ya Parece fuego que se extiende En toda la tribuna se derrumbará Si de abajo vengo yo alzando todos los billetes No me alcanzará Pum para, anda pum para 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 ¡Suscríbete al canal!